La generosidad de su hermana La colaboración es clave Mezclamos con una pizca de inspiración Y continuamos con mucho esmero Para conseguir una forma poderosa Decoramos con orgullo de familia Para que luzca como se merece Y lo tenemos Su hija Katia Chazarreta Se convierte en la primera mujer mexicana En viajar al espacio La colaboración es la receta Para cocinar un futuro mejor Gracias por ver el video